El Registro Acásico El Registro Acásico Oímos hablar de los registros acásicos. ¿Existe algún lugar del universo donde haya una memoria de nosotros? ¿Donde esté inscrito todo nuestro pasado y esté también registrado todo nuestro posible futuro? ¿Qué relación tendría esto con temas, por ejemplo, como el libre albedrío? Si nosotros lo viéramos en la perspectiva de la ciencia y del campo cuántico y de la evolución del universo, pues pudiéramos decir que existe un registro del universo en el vacío. En eso que llamamos la nada, que realmente la plenitud ya estaba en cierta forma inscrito el programa de toda esta expansión y posiblemente también está inscrito el programa de lo que posiblemente sea el Big Crunch o la Gran Contracción. Así que en un universo que es holográfico, que está densamente interrelacionado, donde cada una de las partes tiene inscrita la totalidad. Podemos hablar ya no de un registro acásico, sino de un registro también físico. En cada átomo de materia ha de existir una memoria del Big Bang, una memoria del origen, una memoria del universo. En cada electrón hay una resonancia no local con todos los electrones del universo, en cada uno de mis pensamientos como vibración. Existe una conexión no local con el mundo de la pensosfera o de la noosfera, el mundo de los pensamientos. Así que cuando hablamos de ese tipo de registros hemos de admitir que en alguna parte del universo, y por qué no en nosotros mismos, que también somos un universo, existe una memoria de lo que hemos sido también en nuestro genoma, en nuestro código genético, pero también existe un registro de todo aquello que podemos llegar a ser. Gracias por ver el video.